Bueno, estamos con Matías Cortave. Bueno, Mati, triunfo que se necesitaba, triunfo que se buscaba. Porque, bueno, acá en casa no se podía dar ese resultado positivo. Bueno, lo consiguieron, hicieron una semana de idea, ¿no? Clasificación en Copa y hoy triunfo en un partido muy duro, ¿no? Tal cual, como dijiste vos, esto la verdad que anémicamente es un embujo muy grande. Lo tenemos que aprovecharlo. Nos voy a que hace un rato entender lo que hacemos bien, corregir lo que hacemos mal. Pero, bueno, este envío anémico es muy importante para la bloqueada del torneo y seguir por este camino. Aparte, de alguna manera, el chino probando un dibujo nuevo, ¿no? Quizás con tres en el fondo, o si con cinco, bueno, por suerte te está tocando jugar. Bueno, también importante eso, también la persona que decís, se consiguen los triunfos, pero también hay, por suerte, se consigue también, aparte del resultado, que te toca estar jugando también. Sí, obviamente, es lo que uno siempre espera, para uno que trabaja, porque uno siempre intenta hacer las cosas bien durante la semana para poder estar presente en los 11 de partidos. Y si no, tratar de sumar donde toque. Pero, bueno, lo importante es que todos acá intentemos sumar. Eso hace un buen equipo, hace que cuando pueda entrar otro, responda. Y eso hablamos bien del equipo. Bueno, Matías, de todo agradecerte por estos pequeños minutitos, y bueno, esperemos que sigan estas para Quilmes, que bueno, son de las buenas, ¿no? Ojalá, vamos a ir trabajando para esto. Muchas gracias.